¡Buenos días, mundo! ¡Eres tan maravilloso! ¿Qué pasa? ¿Por qué casi no veo nada? Recuerdo haberme quitado el maquillaje antes de dormir. ¿Otra vez tengo alergia? ¿Y por qué rayos me compré una mascarilla barata? ¡700 dólares! ¡Debe ser ilegal comprar algo tan barato! ¡Mis uñas desaparecieron! ¡Y justo ayer me hice la manicura nueva! ¡Y mi depilación con láser! ¿Y por qué estoy en la habitación de los chicos? ¡Qué horror, Britney! ¡Britney, si dices una palabra más, voy a destruir toda tu ropa! ¿Tyler? ¿Lio? ¿Quién te ha permitido entrar aquí? Todavía no tengo maquillaje. ¿Dónde está Tyler? ¿Chloe? ¿Britney? ¡Nos hemos hecho los chicos! ¡Mirros! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aunque no entreno! ¡Hace una semana! ¡Mmm! ¡Qué color tan bonito! ¡Aaah! ¡Vaya! ¿Por qué? Cuando empiezo a soñar con un video increíble, alguien más me despierta. ¡No es rap caramba! ¡Me quejaré con mi madre por esto! ¿Por qué gritas tanto, Alex? ¿Chicas? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Estamos aquí! ¡No son muchos cambios de cuerpo! ¡No son muchos cambios de cuerpo! ¿Cómo es esto posible? ¡Parece que entiendo todo! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Toma! 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 ¡El día de hoy no habrá ninguna tregua! ¿Todavía nos queda la provisión? Parece que no. ¡Ay, qué difícil dejar ir el diario más bonito! ¡Chicas, apúrense! ¡No tenemos nada para luchar! ¡Ya! ¡Tomen, chicas! ¡Tomen esto! ¡Toma! ¡Rayos! ¡Están furiosas! ¡Caramba! ¡Chicos! ¡Y nos estamos quedando sin municiones! ¡Este no! ¡Estás loco! ¡Este no! ¡Es para los fans de parte A! ¡Exacto! ¡Ay! ¡Te has pasado! ¡Estás loco! ¡Ustedes comenzaron esta guerra! ¡Por eso acepten la derrota! ¡La hemos empezado porque no nos entienden! ¡Sí! ¡No entienden que nos cuesta ser chicas! ¿Y es que acaso ustedes si no se entienden? ¡Sí! ¡No soportarían un solo día en nuestro cuerpo! ¡Exacto! ¡Eso! ¡Y I don't know this yelling danger! ¡I'm a threat! ¡I'm a threat! ¡I'm a threat with your life! ¡Dish you know that it's a threat! ¡It's a threat! ¡You know I ain't letting up my footage on your... ¡Y qué haremos ahora! ¡No es rap! ¡Venga! ¡Terminas de prestar más atención a lo que decían! ¡Es su culpa, chicas! ¡Son las peores! ¡Viva, asco! ¡No puedo estar ni un segundo en este cuerpo asqueroso! ¡Es el peor día de mi vida! Britney, deja tus valoraciones subjetivas. Tenemos que encontrar la solución racional de este problema. ¿Quieres? ¡En primer lugar debo encontrar mi cuerpo! ¡Aunque con este veo a una lindura todo el día! ¡Qué guapa estoy! ¡Basta eres un puerco, Alex! ¡Paren! ¡Parece que entiendo! ¡Chicos! ¡Si me he hecho Tyler! ¡Y Britney se ha hecho Leo! ¡Alex se ha hecho Emma! ¿Qué ha pasado con otros chicos? ¡Tenemos encontrar a Emma! ¡Tenemos que encontrar a alguien! ¡Vamos! ¡No entiendo a dónde se ha ido, Thomas! ¡Tenemos que entrenar! ¡Si no viene, estaré en problemas! ¡Tomas! ¡Hey, tío! ¡Aquí estoy! ¿Por qué gritas? Mary, ¿acaso te golpeaste? ¡Estoy llamando a Thomas! ¡Tío! ¡No seas tonto! ¡Tengo que demostrarte algo! ¡Prométeme que no te volverás loco de lo que verás! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡Vaya! ¿Dónde está Emma? ¡Bien! Para encontrar a Emma Debo pensar como Emma Si yo fuera Emma ¿A dónde iría? Ah, es cierto Soy Emma ¡Cierra! Aquí estás, mi querida Emma ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué me preguntas? Esto es una pesadilla Y no hay explicación alguna en ningún libro Es un sueño ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! Pues, viví muchos años en ese cuerpo No es tan horrible Ahora eres todo un galán Créeme Te queda bien ¿En qué es esto que llevas puesto? ¡Qué ropa tan horrible! ¿Qué es esto? Emma ¿Eso es lo que te molesta? Que no te basta que estés en mi cuerpo ¡También te has vestido muy raro! Pero, Emma ¡Déjame! Alex Escúchame Perdóname Sí Es que todavía no controlo tú Todavía no controlo mi fuerza Ah, de verdad Mi mano ha sido entrenada muy bien Tomás, bro ¿Qué te pasa? Él no es Tomás Yo soy Tomás ¡Caramba! No ha pasado nada raro ¿Verdad? Me da igual Sí No importa qué pasa Nada me hará falta en el casting ¿Mary? Tomás Sí, claro, claro Yo soy tu hermano Y ahora ella es... Creo que es Mary Oye Tienen que explicarme qué pasó Te diré lo que pasó Tomás Mi hermano Te voy a salvar Te voy a salvar Oye, ¿a dónde me llevas? ¿Cuántas veces tengo que decir que no? Él no es Tomás Yo soy Tomás Y se llevó a Mary ¡Qué tontería, Dios! ¿Y... ¿Por qué Max no ha intercambiado con nadie? Hay que preguntarle ¿Y por qué te pusiste gafas? Tengo mi visión normal Vieja costumbre Caramba, Leo Hazlo más rápido ¡No puedo soportar! No habían fijados tales casos científicos Significa que no existe la explicación racional Así como la solución racional ¿Qué? Dicho de una forma más sencilla Esto es una catástrofe absoluta Definitivamente Yo estoy llamando a mi madre Para que contrate un ciego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estaba bien Ahora No se me atajara el balón ¿Qué sucede? ¡Pero, papá! Les estoy diciendo que esperen Una vez vi una película con la misma situación Ahora me acuerdo cómo se llamaba Creo que era una de Lindsay Lohan Tomás No ves nada excepto los partidos Soy Mary Además, ¿por qué todos han intercambiado excepto tú? Es obvio porque son perdedores Y yo no Tío, ¿qué te pasa? Exacto, lo mismo había en la película Allí todas las parejas que tenían algunos sentimientos uno al otro intercambiaron Pues Qué maravilla Yo siento que voy a ver un concierto Bueno, para volver a nuestros cuerpos Tenemos que ayudar el uno al otro ¡Oh, vamos! Debe haber otra opción ¡No puedo ir al concierto vestido! Así perderé todos mis fanáticos ¡No es rap! Podría cantar rap mejor que tú, oye Ya que no tenemos otra opción Tenemos que ayudarnos unos a otros Vamos a probar Así que sean amables Pero no me ayudas con el maquillaje y el manicure No me hagas más fea que ahora Oye, Tomás, vámonos ya Hay que solucionar esto Cariño Déjame en paz Una cosa más, Leo Si te atreves a pintar mis labios con ese color tan horrible Te untaré como la mantequilla en el bocadillo Oye, cariño Puedo soportar todo para ti Pero ¿por qué te burlas tanto de mi cuerpo? No soy yo La naturaleza me ha burlado de ti No tienes plástica Flexibilidad Sentido de ritmo Nada ¿Y cómo andas así? ¿Pero qué ojos tan bonitos tienes, cariño? Te quiero tanto Mi preciosa No seremos así toda la vida, Tyler Espero que no Eres perfecta ¿Qué figura tan linda tienes? ¡Mi cielito! Para Acabas de decir muchos piropos A ti mismo ¿Qué rayos te pasa, Tyler? ¿Estás loco? ¿Qué puedo hacer si soy tan guapo, mi amor? Si voy a ir al campo De porristas en el cuerpo de Este guapo Mi carrera acabará Tranquila, mi cielo Ahora vamos a solucionar todo Si hemos acordado ayudarnos, entonces lo haremos ¿De verdad vas a ayudar? Por supuesto, cariño Britney, mi cuerpo tiene alergia a tanta cantidad de perfume Si tengo granos, será tu culpa Aunque tú los tendrás ¿Y para qué viniste, enano maligno? Estoy tratando de hacer que tu cuerpo horrible y asqueroso Luzca como el de un hombre de verdad Por cierto, ¿hace cuánto que fuiste el cosmetólogo? ¿Recuerdas que tenemos que hacer para recuperar nuestros cuerpos? ¡Aquitarlos mutuamente! Y eso es lo que estoy haciendo Aunque Tú sí que necesitas ayuda Hoy tengo El juego de intelectuales Soy capitán del equipo Mejor dicho, tú lo eres ¿Serán acaso las respuestas para las preguntas de este juego? No Aquí solo están las reglas del torneo Vamos, hora de hablarlo No, ¿por qué tengo que hacerlo, Leo? Muévete Esto no me gusta Vamos, Britney, no llores Caramba Emma, he perdido mis habilidades No me sale nada Alex, basta de meter comida no saludable en mi cuerpo Disculpa, Emma Alex Yo Entiendo que quieres algo, pero Aunque esté en tu cuerpo, no tengo idea de qué Emma ¿Por qué nunca me dijiste que mis cejas son diferentes? Siempre era así Alex, ya basta Parece que tú no quieres volver a tu cuerpo Yo de verdad necesito tu ayuda ¿Y cómo ibas a verlo? Chicos, ¿ustedes entienden a Emma? Si es así, ayúdenme Escriban en los comentarios ¿Quién quiere de mí? Está bien Este peinado Y un poco así Bueno, voy a anotar esto en mi libreta Tomás, eres tan tonto Has pedido las pongas de aleutardo de 20 den Y en esto son todos los 70 den Silencio, Mary Si sigues hablando, pues irás al casting tú sola Está bien, está bien ¿Has aprendido el texto? Bien, Mary Tampoco tengo ganas de ir a todo este lío del casting Pero lo voy a hacer solo por ti Claro que he aprendido Y todo está bien Sé que después del casting Yo volveré a mi cuerpo Alto Hermoso Y esbelto Eso lo tendré muy pronto ¿Cómo tienes esta altura? Es tan... horrible Todo esto ¿Qué cosa? Bueno, mira, la última cosa A ver, ponte de espaldas Listo Es para la buena suerte Ojalá todo salga bien Sí, todo saldrá bien Todo saldrá bien Tomás Aquí estabas Vamos a jugar a la pelota Entiéndelo, Max Soy Mary Déjame en paz Caramba No puedo acostumbrarme Que tengo una hermana gemela ahora Ay, Dios Qué horror Pues, parece que el científico de programa acelerado Ha sido creado con éxito Es sociología Es álgebra Es botánica Es el libro de tales como tú En general, puedes quedarte en mi cuerpo cuando quieras No, 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 espera Discúlpame, Leo Pues, el torneo empieza en dos minutos Voy a estar aquí para que nadie moleste Leo, por favor No me hagas esto De verdad no quiero ir Ay, rayos, Leo Olvidé qué botón debo presionar Ay, rubia tonta Emma, recuérdame por qué lo hacemos Escúchame, yo ya te lo expliqué Me matriculé en un concurso de cocineros Y para avanzar debo grabar cómo es que yo cocino Tú no eres cocinera, Emma Hay que añadir los huevos Alex, parece que en la receta tenemos otro... Es tan observadora Bien, déjame ver qué sigue Alex, ¿qué crees que estás haciendo? Rayos, Alex Por tu culpa nunca regresaremos a nuestros cuerpos Soy horrible cuando estoy nerviosa Vale, inventemos algo Yo me esforcé Britney, te expulsaron después de la primera pregunta Desde el inicio habían preguntas difíciles Britney, te preguntaron tu nombre ¿Por qué estás tan nerviosa, mi cielo? ¿Y sé lo que pude? Dale, entonces tuviste que bailar y no cantar tu rap horrible ¿Cómo se te ocurrió eso? Parece que le salió mal ¿Qué tienen? Alex, como siempre, estropeó todo Pero... Hice lo que tú pediste ¡Alex! Si las enviaste al concurso, el jurado Se quedará sin dientes ¡Pero qué desastre! Está claro Esta pareja también es menos ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste ir a ese casting? ¿Cómo voy a interpretar el papel de jugador de baloncesto cuando vuelva a mi cuerpo? Hermano Hermana ¿Por qué discutimos? Somos una gran familia Tú Empieza a entrenarte, loca Tomás ¿Te aprobaron para el papel? Parece que ha explotado normal Y dicen que es un genio Pero tú le has dado otro fracaso ¡Ya no soy Britney! Ya no soy Britney Britney lo va a matar Parece que ha sido mucha química para ti hoy ¿Y por qué pintaste tus labios con...? ¿Ese labial tan horrible? ¡Como lo sabes! Chicos, muchas gracias por vernos Pongan me gusta Suscríbanse y activen la campanita para las notificaciones Síganos en TikTok e Instagram Y para ser el primero en ver el siguiente capítulo Escribe en los comentarios Que Tomás le dio a Mary la buena suerte Chicos, y según la tradición El comentario que más me gusta es de Adela Altamirano Pérez Dice Emma canta muy bien Muchas gracias, chicos ¿Qué les parece la voz de Emma hoy? Coméntenlo aquí abajo Espero que les haya gustado Y ahora... Eres nuestra nueva compañera ¡Felicidades!